Hola a todos, aquí Rango en el siguiente capítulo de Let's Try Kimigashine, continuemos, en último episodio nos quedamos justo después de un plan un poco a medias que tuve para salvar a todos pero que por fortuna funcionó, seguro que en los comentarios me habréis puesto ahí en plan Rango, la forma correcta de hacer esto era tal, 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 no lo sé, eso fue lo que se me ocurrió a mí y no me pidáis más, ¿vale? No fui capaz de idear ninguna otra cosa y en este quiero comprobar si vuelve a estar el dardo aquel para tirar aquí, quizás intentando evitar esto del aire ¿No sientes que sople el viento desde arriba de la diana? No parece ser aire acondicionado o algo así Sí, es raro Ah, y también quiero volver a mirar el torso aquel del muñeco para ver Oh, ahora podemos entrar en el cuarto rojo ¿Antes no? Ah, vale, no Para ver si podemos ir recomponiendo el muñequito este, mariquí o lo que sea Pasillo del área de fumar, vamos a ver esto Ah, es lo mismo ¡Oh! ¡Sara! ¡Cállate! ¿Estás bien que estés de pie? Si os acordáis, esta niña estuvo en el mismo problema que nosotros pero ella no fue capaz de resolverlo y su hermana murió ¡No, ya! ¿Qué sucede? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? Ya solo de verdad quería preguntarte sobre mi hermana ¿Es en plan si podrías haberla salvado? Por favor, respóndeme En ese momento, Kana en realidad ¿Puedo haber salvado a su hermana? Estaba confundida, así que no escuché lo que dijeron los demás Pero yo y tú, y mi sema y no Tuvisteis el mismo juicio, ¿cierto? Kana ¿Puedo Kana haberla salvado? ¡Hostias! Vale La mato, tío Es que la mato Si le digo que no pudo salvarse Pero no estaría siendo una persona de confianza Pero yo entiendo que la mayoría de la gente comprendería que Que en ocasiones no quieres meter todavía más presión mental a alguien ¿Podrías haberla salvado? En realidad la respuesta es no No tenías, por desgracia, la capacidad suficiente Tu hermana era quien tendría que haber estado He estado a punto de mentir esperando a que se la reconfortara cuando... ¡Oh, vaya, señorita Kana! Reco y nao y te estaban buscando, ¿sabes? Te escuché hablando aquí, así que he venido Señor Mishema Por favor, dime, yo... Tuviste mala suerte, señorita Kana ¿Eh? Como solo teníamos una llave nosotros Tuvimos que quitar las atoduras a la fuerza Que hombre más simpático Me cae bien este señor ahora, ¿eh? Por suerte la señorita no me tenía a mí La señorita tenía a Joe Sara tenía a Joe Gracias a que había un hombre fuerte apenas logramos sobrevivir Y como ella es básicamente lo contrario a un hombre fuerte No, eso es mentira, no puede ser No es mentira, es la verdad, Kana Supongo que era un juicio para que ambos evaluemos la situación y de fuerza Para ti y tu hermana Era un juicio con pocas probabilidades de éxito No, no lo creo, no lo creeré Todos están intentando engañarme Es verdad, Kana Sincera E incluso si suena como una mentira, no cambiará la realidad Todos te estamos diciendo La verdad Señorita Kana Te arrepientes, ¿cierto? Yo, Kana Mató a su hermana Su hermana estaba intentando ayudar desesperadamente Pero Kana es idiota, no la escuchó A las chicas japonesas les parece muy kawaii hablar de sí mismas en primera persona Con el nombre de Pila Por si alguien se preguntaba lo raro de esto ¿Cómo era tu hermana? Hermana Mi hermana era amable Aun si peleábamos Nunca era cruel Siempre pensaba en Kana ¿Por qué no usar la llave para sí misma? ¿Tu propia existencia no era algo que hacía feliz a tu hermana? Señorita Kana Puedo sentir que fuiste amada como si estuviera en el aire Seguramente Fuiste querida con mucho cariño, ¿no es así? Estoy seguro de que era una hermana maravillosa Señorita Kana Si tú fueras su hermana ¿Qué le dirías? Sara, supone Si yo fuera su hermana Yo le mostraría afecto Kana Cuando sonríes me haces feliz Y cuando llores me pongo triste Déjame proteger a mi querida hermana El hecho de que estés viva me hace feliz Hermana Te extraño, hermana Bueno, ya pasó el momento de culparte Tu hermana te está mirando desde alguna parte seguramente Kana Kana no se rendirá Porque su hermana está viviendo Kana Reco ¡Maldición profesor loco! ¿Qué pasó con lo de grita cuando la encuentres? Oh vaya, al parecer me están gritando Es eso Reco Verás Vamos y te lo explico, está bien ¿En serio? Seguro, está bien Yo también volveré a investigar Profesor Mishima Muchas gracias No, gracias a ti Es gracias a que me seguisteis la corriente Que pude inventar algo en el momento Yo no pude hacer nada Señorita Sara ¿Entiendes por qué Kana vino aquí para hablar contigo? Porque se fiaba más de mí Seguramente Seguramente porque la recuerdas a su hermana Por eso quería escuchar lo de ti ¿En serio? Señorita Sara Hasta que podamos irnos de aquí Por favor Toma el rol de la hermana mayor de la señorita Kana por ella Y yo de su hermano menor Vamos, no puedo ser el hermano mayor Vamos, bueno, hasta luego ¿Yo actuar como la hermana mayor de Kana? Me pregunto si puedo hacer algo así Llevan dos menciones a un hermano pequeño Antes decía lo de Oh, alguien con un hermanito sería así Y ahora es con la hermana ¿Habrá tenido esta chica un hermano en alguna ocasión de su vida Y ahora ya no? ¿Y eso es trauma o...? Vale, a ver Vamos a ir al salón central Bien Vamos a mirar que tal está todo El estrés estaba hablando con calma Me alegra que recuperales la consciencia, Kana Muchas gracias Perdón por preocuparte Los niños no deben ser tan respetuosos Deja que tus verdaderos sentimientos salgan Sí, muchas gracias Qué mona Draco, parece que tú también lo estás disfrutando Vale ¿Eh? Entonces En la cafetería fue donde encontramos el... ¡Ajá! Nardo en la mesa de nuevo Vale Por ahora no lo voy a usar porque es tontería La área oscura Y quiero ir allí Siempre se me olvida que no se puede ir haciendo click Vamos a entrar O aquí sí que se entraba haciendo así ¡Esa puerta da un mal presentimiento! ¿Vas a entrar, Sara? Sí Ábrela Venga Un torso vestido descansa sobre la pared Busquemos en otro lado primero, Sara Bueno, vale Todo el mundo está empeñado en esta mierda Así que vámonos Le di a cancelar, soy imbécil Vale En plan quiero salir de aquí Así que cancelar Salón central ¿Pero hay más zonas donde podemos investigar? Ha sido el área de fumar En la propia área de fumar no se podía ir Garros Un otro lado que dice Game Game Doro Más estacado Vale Si que sopla, sí Puedes tirar como más arriba Oh, puedes guardar los dados aquí Los dados, los dardos y el billar son geniales, ¿verdad? ¿Debería lanzar el dardo? Venga, para ver si ahora lo lanza bien, simplemente Y ya Hace miedo de hacer el objetivo con fuerza De pronto un fuerte viento sopla desde arriba y el dardo se pierde en la oscuridad Está bien eso, no podría haber sido una pista Vale Esto no va a funcionar, eso está claro Al cuarto azul podemos ir sin problemas Nada más que hacer aquí Este sigue cerrado No se abre No puedo combinar objetos con objetos Así que nada En el hogar muy profundo aquí No te resbales y caigas Los dardos Qué raro, ¿no? Es como que ya no hay nada más que hacer en ninguna parte ¿Dónde está todo el mundo? O sea, tiene que haber otra zona Y yo no me estoy dando cuenta A ver Cafetería Pasillo al bar, ponía ahí ¡Ah, es verdad! El bar, el bar, el bar Se me había olvidado que existía el bar Perdón Claro, como yo no bebo Cancelar No, no, cancelar no Atrás de la cafetería Mierda Siempre pienso que atrás de la... La primera vez que entré aquí fue por lo mismo Porque pensé que... Y siempre pienso que cancelar es... Oh, Dios mío Que lerdos soy Salón central Pasillo al bar Ahí estamos Bien Ahora, entremos en el bar Ah, pues no está todo el mundo aquí, ¿no? El profesor Missy me está inspeccionando cada centímetro del cuarto Vale, Joe Tú eres más fuerte, ¿no? Tú me ayudas aquí Por favor, dime si necesitas algo, señorita Sara ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Ese cigarro? Una menor no puede llevar algo así Me iba a fumarlo Pensé que podría ser una pista ¿De verdad? Disculpo mis sospechas Al parecer, entro en modo profesor Cuando vea a una estudiante Aún así, bueno Veamos si me permites quedarme con eso Ya le dije que no lo fumaré Le diste el cigarro al profesor Missyma Espero que no sea que va a fumárselo él Hay una puerta cordiza Abrir Joe tiene pinta de ser más fuerte que el otro Muy bien, hay que abrirla Que por cierto Sigue desaparecido y a nadie le importa demasiado Pero vale La puerta cordiza Se abrió Era una puerta muy pesada ¿Qué hay aquí dentro? Está oscuro detrás de la puerta Tal vez haya alguna pista Yo metí su mano en la oscuridad ¿Qué es esto? Oh, un cortador de cigarros Creo que vi esto en internet una vez Es una ramita que te permite cortar cigarros Para poder fumarlos ¿Por qué estás buscando eso en internet? No fumes, Sara La verdad parece que lo haría ¿Qué más importante? Hay algo más grande en la pared de atrás Muy bien, ¿qué es esto? Entonces, uh, mira Si no hubiese pillado el cigarro antes Podría haberlo tenido en mi inventario Y cortarlo Pero como ya lo tenía encima Me han pillado Esto también es nuestro video de la muñeca ¡Tómalo yo! ¿Por qué estás tan tranquila? Vale, hablemos con él Profesor Missy Me estoy espacionando cada centímetro al cuarto Por favor, dime si necesitas algo Ah, hablé con él No tendría por qué hablar con él ¿Qué es eso? ¿Por qué se ha cortado de cigarros? Precisamente Es una ramita usada para fumar cigarros No estarás fumando, ¿verdad, señorita Sara? ¡Claro que no! ¡Obviamente! Bueno Bueno, entonces ¿Podría quedármelo? Profesor Missy ¿Acaso vas a fumar un cigarro? Para nada Que un profesor fume es... Mientras eres un adulto Creo que está bien Le diste el cortador Vale Pues ahora los tiene él Así que ya nada ¿Quién está buscando en las partes más bajas? Los barros solo están llenos de alcohol ¡No! Odio el alcohol ¡Uf! Yo no soy mi padre alcohólico más ¡No! ¿Qué? ¿Tienes una mirada así de ahora? ¡Uf! ¡No! ¡No es nada! ¡Hey! Cuando salgamos de aquí ¡Vamos a jugar juntos! ¡Gin! Ah, quieres ser una buena influencia ¡Uf! Entonces te vencerán los videojuegos hasta que ya les ¡Uf! ¡Qué mono! Vale Pues ya estaría, ¿no? No sé si esto es algo ¿Qué es eso? ¿Más? Este encendedor... ¡Joder! ¡Ay! No me daba cuenta, es verdad Así es ¿Lo encontraste en alguna parte? Sí, en la cafetería Quizás pretendías encender un... ¡Que no voy a fumar! Entonces, ¿podrías quedarme con eso? Es extremadamente cauteloso cuando se trata de fumar siendo menor de edad Le diste el encendedor al profesor Mishima Espero que no pase algo malo con esto Está sonriendo ¡Oh, señorita Sara! Profesor Mishima, pues algo bueno ¿De qué estás hablando? No hay nada, para nada Que encontraste el cigarro, cabrón ¿Puede que quizás estás feliz por el cigarro? ¡Oh! Un profesor como yo no fumaría La verdad quiero hacerlo Quiero investigar el cigarro Me pregunto ¿Ese cigarro de verdad es solo un objeto lujoso que nos dieron? ¿Qué quieres decir? Puede que signifique algo ¿Me dejaría investigarlo un poco? Entiendo, es verdad Deberíamos investigarlo muy bien Intentemos usar el cortador en este cigarro Ahí estamos El profesor Mishima lo corta con mucha práctica ¿Qué es esto? De forma increíble De forma increíble Había un billete dentro del cigarro Tuviste billete de mil yenes ¡Oh! Para usar en la máquina expendedora ¡Ajá! Al parecer no era un cigarro real Que aliviado Después de todo Fumar es malo para uno Sí, eso era ¡Ah! Gracias al cielo Gracias al cielo Se nota que estoy decepcionado Señorita Sara Por favor Toma el encendedor que no usamos Y este billete de mil yenes Si lo pensamos bien Probablemente encontrarás Un mejor uso para estas cosas ¿Lo tuviste encendedor? Entonces sí que pretendía usar el encendedor ¡Qué putis! Vale Pasillo al bar Y aquí Podemos usar el billete En esto Ah, me parece que se Me dará la opción No como con el dardo ¡Una máquina expendedora Con precios altos! El agua y la soda Cuestan mil yenes ¡Guau! ¿Y a qué sabrán? ¿Debería poner el billete de mil? Sí Vale Por cierto ¿No tenéis sed? Mira que bien ¿No tenéis sed o algo? ¿O tuviste brazo izquierdo? Ah, lo mejor lo que tengo que hacer es conseguir todas las partes primero Y luego llevárselas al torso En lugar de llevarme al torso a la... Vale ¡Guau! ¿Es un brazo de muñeca? Es demasiado realista Ojalá ya no hicieran eso Deja que lo sostenga Sana Es mejor que me agradezcas Vale Pues ahora tenemos la cabeza Dos brazos Y una pierna ¿Puede ser? Me falta una pierna En principio Que debe ser la que se consiga Con el puzzle del... Con el puzzle del... Bueno Me saldrá Con el puzzle del... ¡Me sale billar, tío! Los dardos Pero sigo sin saber Cómo detener Esa corriente de aire Es lo mismo de antes Vale, sí Vale Sigue faltando mucha gente ¿No? O sea ¿Dónde coño están? Entonces ya la haré de fumar Quizás ha cambiado algo aquí Desde entonces No Ese es el cuarto Donde hicimos la ruleta rusa La puerta roja está cerrada No se abre ¿No sientes que sopla viento? No puedo usar el encendedor ahí, ¿no? Un dardo lujoso Parece ser muy resistente Un arma que dispara balas Puede cargarse Hasta con nueve balas En su cámara circular ¿Para qué es el gran agujero del centro? Pues eso Un encendedor Un elegante encendedor Llave roja Una llave de color rojo ¿Tengo más cosas de estas? Solo tengo la mía, vale Tengo cero yenes O sea que puedo tener más No era un simple objeto Los dos mil yenes No sé, tío No sé qué puedo hacer Al cuarto rojo no se puede ir Aquí no le puedo tirar esto No Siempre va a estar soplando Yo pensaba en usar la llama A lo mejor Para prenderle fuego Si era algo O saber cuándo iba Porque a lo mejor a veces sí A veces no Y hay un patrón En la música no oigo nada En plan que haya O algo así Que me indique Si a veces sí A veces no Lo suyo sería quizás Apagar la zona Lo que pasa es que no No hay nada Cuarto rojo Pasión de fumar Cuarto azul Y cancelar No hay nada por aquí Aparentemente Que me permita Hacer esto Cigarros Esto sigue así Eso No hay un interruptor Para apagar la luz Y que no funcione No sé, no sé Estoy atascado aquí ahora Muchas salidas Voy a repasar Todas las habitaciones De nuevo Supongo Venga Y entonces Cafetería primero Aquí es donde Encontramos eso Aparte la cocina Está bien cerrada Y no parece que la pueda abrir Candelabro elegante Un cristal No puedo usar Los objetos como yo quiero Probablemente podría combinar Esto con otro objeto Estás de coña ¿Desde cuándo? Combinar Meteste el dardo En el gran agujero Del centro del revólver ¡Oh! Para eso era el agujero Vale la pena intentar todo ¿Puedo arrojar este dardo Con esto ahora? Tío Intenté combinar cosas En el primer capítulo Y como no me dejaba Pensé que es que no había Una mecánica de combinar Pero parece ser que A diferencia de todos los juegos De combinar que conozco En lugar de poder combinar todo Y que te diga si sí o si no En este directamente Es en plan A veces te daré la opción Y a veces no Así que ahora tenemos que hacerle Buenos clics a todo ¿Puedo arrojar el dardo con esto ahora? Vale Ya está hecho Salón central Ahora lo tenemos Paso y dolaré de fumar No me gustan este tipo de desplazamientos Pero miras lo que hay Cuarto de juegos Ahora vamos a disparar Pues guarda los cerdos aquí Dispara el objetivo con el revólver Tascar Felicidades, felicidades Fantástico tiro al blanco Como lo hiciste al centro Obtendrás un maravilloso premio La otra pierna, ¿verdad? Por favor, observa el agujero Con mucho cuidado Observe dentro del agujero Que estaba alrededor de la diana Vi algo que estaba a mi alcance O tuviste una pierna izquierda Eso es No estoy asustada para nada Rayos, no entiendo ¿Por qué hacen todo esto? Solo es una pierna falsa, ¿eh? Yo la llevaré Está pesada, ¿cierto? Vale, creo que eso lo había dicho Sara Pues en principio Tenemos todo, ¿no? A ver, aquí no me dice Las partes que tengo Pero me parece que Un brazo lo conseguimos aquí El otro brazo En la cosa aquella La cabeza ya la teníamos Una pierna aquí Y la otra en el bar Solo queda el torso De esa habitación Así que vamos a ella Bueno, no sé si tenemos La cabeza Porque la tenía el otro guardada Claro, es que no hemos vuelto A encontrar a este tío Que tiene partes A ver, a lo mejor ya está allí Vamos a ver Eh... Pasillo de fumar Digo ya porque no lo he vuelto a ver Así que Salón central ¿Estáis aquí? No Pasillo al bar No, era en la zona de la cafetería Bueno, voy a entrar en el bar primero Por si acaso Pero no creo que esté No Ya que estaba Por mirar Pasillo Salón central Era en la cafetería Y luego A la siguiente Atrás de la cafetería Entramos Y aquí Lo tenemos todo ya Cabeza Mano derecha Pierna derecha Mano izquierda Pierna izquierda Esto debería ser todo ¿Debería poner las partes? Ponerlas en el cuerpo ¡Hagámoslo! Bien, irá por los demás Espero que no vuelva a haber un juego de morirse ahora Ahora Por fin lo haremos Eh, por cierto ¿Dónde has estado? Oh, bueno Encontré un cuarto escondido ¡Sou! ¿Estás bien? Eso digo yo Bien Entonces todos están a salvo Mi corazón está latiendo rápido ¿Qué pasará? Deja la puerta abierta Solo por si acaso Ahí estamos Así nuestra ruta de escape Está asegurada Bueno Vayamos al momento importante Adelante Rápidamente Kichi colocó las partes En el torso de la muñeca Que estaba ahí El brazo derecho Brzo izquierda Pierna derecha Pierna izquierda Y la cabeza ¿No está pasando nada? Esperen ¿No huelen a algo? Eh, no era... No me acuerdo Creo que era esa Eh, soy solo yo El cuarto se está poniendo blanco Es gas ¿Veneno? Esto no es bueno Tenemos que salir del cuarto Pero gas blanco llena el cuarto En un parpadeo No puedo ver nada Ni siquiera puedo ver mis propias manos No hay ningún lugar donde huir Nos vamos a asfixiar No estoy lista No es gas... Ah No es gas venenoso, gente Así que por favor, relájense Ah, no, es la muñeca ¡Oh, buen día! Eh, ¿tú eres... ¿La muñeca? Eh, sí, soy la muñeca Que acaban de rescatar Son muy avanzada ¿No es así? ¿Qué demonios pasa aquí? Ah, como pueden ver Ha revivido para contarles Lo que está pasando Yo no creo que sea una muñeca Yo creo que es... Esta persona la que está haciendo esto Ha hecho una muñeca Que se parece mucho a ella Y ahora ha dado el cambiazo Con la rejilla Ah, como pueden ver Ha revivido para contarles Lo que está pasando Y apoyarlos durante los juicios Y pruebas que están por venir ¡Adájate de mí, hijo de la marioneta aterradora! No hay nada que temer Sí, les daré mi apoyo ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, no hay nadie aquí Que pueda hablar con tranquilidad! Es demasiado pedirle a alguien Que no se sorprenda Cuando una muñeca comienza a hablar Hablar con calma Quiero preguntar algo ¿Qué eres? El amigable policía También quiere saber No estoy entendiendo mucho Entonces comenzaré presentándome Mi nombre es Sonrisa La muñeca sonriente Soy la muñeca que les guiará en este piso Mi maestro me ha indicado guiarles Valientes almas Que hayan superado varios juicios Al juicio del juego principal Toma esto En otras palabras Estás del lado de los secuestradores Entonces eres nuestra enemiga No intentes decir que no lo eres ¡Ah, qué serios sois! ¡Deja de reírte, maldita! ¿Quieres morir? Preferiría no hacerlo No, me gustaría estar todo No me gustaría estar toda destruida de nuevo Ya sé Solo tengo que destruiros primero ¿Destruirnos? ¡Ah, como advertencia! Espera, no irás a... Matar a... ¡Uh! ¡Qué! ¡Mi coñera está vibrando! ¡Cualquiera servirá! ¡Jeje! ¡Si los hace callarse! ¿Qué hiciste? ¿Qué será? ¡Oye! ¡Respóndeme! ¡No me digas que va a morir Joe! ¡Oh, está bien! ¡Sólaré que tu coñera explote! ¡Oh, oh, oh! ¡No puede ser que...! ¡Quítame, quítame esta cosa! ¡Oh, aléjate, aléjate! ¡Es peligroso! Yo me abrazaría a ella ¿Qué está pasando? ¡Ah! 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 ¡O al alejarse de...! ¡Ah! ¡Era mentira, por supuesto! ¡Lo disfrutaste! ¡Una mentira! ¡Los ardías de Joe temblaron y cayó al piso! ¡Después de todo, ese collar no puede explotar realmente! ¡Está un pedazo de mierda! ¡Está gracioso! ¡Ni siquiera puedo hablar! ¡No! ¡Está loca! ¡No! ¡Loca! ¡Loca! ¡Ni siquiera es humana para empezar! ¡Pero deberíamos hacer lo que dice! ¡Veinte salmas! ¡Veinte elegidos! ¡No! ¡Ahora son solo doce! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te pasarán por un gran juicio para poder escapar! ¡Elegir a uno de nosotros! ¡Elegir a uno de nosotros! ¡Qué está diciendo! ¡No lo entiendo! ¡Ninguno de nosotros pudo hablar más! ¡Tendríamos que matar a una de estas personas que están en la misma situación! ¡Alguien a quien consideramos un aliado! ¡O nos matarán a nosotros! ¿Por qué? ¿Por qué esto no se siente real? ¡Oh! ¡No se pongan pálidos chicos! ¡Tengo algo bueno que darles! ¡Algo bueno! ¡Mi cabeza no funciona bien! ¡Casi no podía entender lo que estaba diciendo! ¡Aquí Sara Chido Wynn! ¡Toma esta tablet! Tuviste tablet de votación. ¡Todos tienen una hora! ¡Vamos a probar la función dándole uso! ¡En una votación! ¡Cuando sabes quién votó por quién todo termina en pelea! ¿No es así? ¡Por eso al votar con estas tablets no sabrán quién hizo qué voto! Seguro que sí que se va a saber. ¡Como prueba! ¡Intenten votar por quien quieran! ¡No puedo hacer eso! ¿Y si me voto a mí misma qué pasa? ¿Sara? Un voto. ¿Joe? Un voto. ¿Keiji? No veas que todo el mundo se votó a sí mismo. Un voto. ¡Son cero votos! ¡Hijo de puta! ¡Ha matado a alguien! Reco. Un voto. Nao. Cero votos. Kai. Un voto. Mil. Un voto. Mishima. ¡No! ¡Teres! Él se votó a sí mismo. ¿Quién más fue el que... Kai. Ah, joder. Es que aún no me sé los nombres. Es que ahí era el polic... No, el policía se votó a sí mismo. Que le vi la cara. ¿Quién falta? O sea, el tío sospechoso este con el que fui yo en el primer capítulo fue uno de los que lo votó. Luego hubo uno más, pero no sé quién. La salió... Llegamos a ver a la chica... A la chica que iba con este tío, ahora que lo pienso. ¿Resultados? Mayoría de votos, Mishima. Tres votos. ¡Vaya! Parece que está decidido. Así que esta es una tablet para votar. ¿Hay algo que quieras decir? Si fueras humana, supongo que sí. Algo como de... ¡Ten esto, si es que tienes corazón! Desafortunadamente no tengo. Una lástima. No es importante. ¿Estás seguro? Tienes una opción de... Empezar a... ¿De verdad quieres que sean tus últimas palabras? Vale. Pensé que igual podías debatir. Vale. Estoy muy enfadado con los que no hayan... Eh... Votado por sí mismos ahora mismo. Que yo... Es que... A ver. En realidad si lo vuelvo a mirar en el vídeo no es trampa porque ya me debería saber sus nombres. Eso es lo que no me lo sé. Pero sé seguro que uno de los votos es el de él mismo. Claramente. Ah... Y otras dos personas sacaron cero. Una de ellas es el tal Show. Y la otra no me acuerdo quién era porque vi su nombre pero no le puse cara. Pero creo que es la chica con la que él iba, ¿no? O sea, estoy un poco confuso ahora. No sé. Supongo que no. Porque me suena que era un nombre de... ¿Caio o algo así? No sé. Es que no caigo. No caigo. Eh... Vale. ¿Qué estás haciendo? No explotará, ¿verdad? Ah, no. No explotará. Va a apretar hasta que le... ¿No? ¿Qué dijiste? ¡Profesor! Hijos de puta. ¡Oh, está caliente! ¡Está... ¡Está caliente! ¡Ah! ¡Mi cuello! Tu cuello estaba cambiando de color visiblemente. Joder, es todavía peor, tío. ¡Qué cruel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quema! ¡Ah! ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Profesor Mishima! Un olor se esparció en el aire. Un olor que no había experimentado antes. El olor de carne quemándose. Y el sonido de la sangre evaporaba. ¡Quítatelo, quítatelo, viejo! ¿Qué? ¡Ah! ¡No, profesor! ¡Alájate! El profesor Mishima empujó a Nao. Y con eso cayó de espaldas enfrente de Kanna. ¡Joder, qué mal! Justo enfrente de la peor. O Nao cayó enfrente de Kanna. ¡Ayuda, el profesor! ¡Va a morir! ¡No, si tocas ese collar! ¡Y entonces el profesor! ¡Me jode moverse en absoluto! ¡Profesor! 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 ¡Hija de puta! ¡Qué maleducada! ¿Te orinaste? ¡Horrible! ¿Por qué hizo esto eso? Ya han aprendido lo que significa un voto por mayoría de esta experiencia, ¿cierto? ¡Horrible! ¡Esto es demasiado horrible! No fue un dolor momentáneo. Fue quemado vivo. Sin ni siquiera poder moverse. ¡Murió! ¡Todos! ¡Todos son buenas personas! ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Qué hicimos? ¡No voy a soportar esto! ¡No molestas, pequeña niñez de defensa! ¡No! ¡Asesinado hermanas! ¡Hija de puta! ¡Detente! ¡Ya! ¡Ya! ¡Lo vi todo! ¡Qué misura me fuiste a tu primer juicio, Kanna! ¡No lo destruyas! ¡No destruyas la preocupación del profesor Mísima por Kanna! ¡A las palabras que le dejó! ¡Tus acciones mataron a tu hermana! ¡No destruyas el corazón de Kanna! ¿Qué he hecho? ¿Me he tirado encima? ¡Oh! ¡Le he hecho sangre! O sea, que en realidad no era un muñeco. ¡Co! ¡Oh! ¡Fue él! Perdona, la sartén que tenía en mi mano debió resbalar. ¡Tú! Así que incluso las muñecas pueden sangrar. ¡Ni creas que puedes hacer esto y quedarte sin castigo! Al contrario, te pido que no pienses que saldrás con la tuya tampoco. Eh, con tampoco. Te haré pagar por jugar con la vida de las personas. ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Recorderé esto! ¡Estaré esperando! ¡El arena del juego principal! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! Yo he votado a sí mismo. Ya sé que no todo el mundo, pero me refiero... Fue algo que yo probé un poco en plan, no sé si funcionará y me llamó mucho la atención que de verdad lo hiciese. Y no solo eso, sino que el hecho de no haber votado a nadie me ha permitido saber quiénes han votado al tipo este. Hombre, lo habría podido deducir también hasta cierto punto, en plan, si este sale con un 1 y lo voté yo y no, pero va. Me llamó más la atención gracias al hecho de que había un 0, ¿sabéis? Podría haberseme pasado algo, si no. Continuar a la segunda parte. Antes de nada voy a guardar, porque ¿por qué no? Y vamos a la segunda parte. Pero me gusta la caracterización de los personajes, el hecho de que todos pensaron en lo mismo que pensé yo y que me imagino que es lo que habrá pensado la mayoría de la gente. Nao, dice alguien. Señorita Nao, ¡oh! ¡Te ves pálida, señorita Nao! ¡Profesor! ¡Yo, yo! ¡Siento que nunca pasaré! ¡Señorita Nao, ¿cuál es el problema? Las exámenes aún están muy lejos, sin segura... Y aún están muy lejos y estoy seguro de que lo harás bien, señorita Nao. ¡No puedo! ¡Se fallo yo! ¿Qué puedo hacer? Por favor, tranquilízate, estoy conduciendo. Tal vez pueda tragar una pila de tierra y morir... ¡Tal vez pueda tragar una pila de tierra y morir! Parece que te sientes bastante arrinconada. Eh, señorita Nao, a decir verdad, yo no pasé mi examen para la universidad. ¿No pasó, profesor? Sí, así es. Tenía cualificaciones tan buenas como las de cualquiera y un estilo de vida más o menos serio. Puse un gran esfuerzo, o al menos eso pensé. Aún así, mientras algunos pasan, otros no. No hay nada que se pueda hacer. Y como nada más he engreído que las personas normales, me desquité con todos. Pero las personas siempre pueden mejorar. Entonces, señorita Nao, ¿qué crees que impulsa la gente a mejorar? Hablar con familia y amigos, estar en un ambiente nuevo, hobbies, mascotas... A mejorar los hobbies. Como esperaba de alguien a quien le gusta tanto el arte. A decir verdad, no todos pueden enfocarse completamente en los hobbies, así que es maravilloso que los tengas, señorita Nao. Las cosas que te enorgullece decir que te gustan, esas cosas te salvarán algún día. Bueno, en mi caso fue el tiempo. Requirió una gran cantidad de tiempo, pero recuperé el coraje de seguir adelante. Y por eso ahora disfruto mi tiempo contigo y el resto de la clase. A pesar de que fallé, obtuve la felicidad. El sueño que había imaginado no se cumplió, pero la realidad que encontré fue mucho más como un sueño. ¡Profesor! No hay que tener miedo a fallar, la vida de una persona no termina ahí. Mientras estés con vida, la felicidad seguramente llegará a ti. El trauma, tío. Qué desafortunado. El profesor Mishima está muerto. Por culpa de nuestros votos. En realidad no, por culpa de los votos de esos dos. La desesperación que hay sobre nosotros. Bueno, en realidad no podemos saber 100% segurísimo si todos los otros que recibieron un voto lo recibieron de por sí. Pero el hecho de que hubiese esos que tenían cero votos indica que ellos votaron a alguien más. Y entonces sería un poco raro, en plan, yo qué sé, por poner un ejemplo. Que Show votase a Kai y Kai votase al profesor. ¿Sabéis? Es posible. Eh, pero... Ay, perdón, perdón, me he ligado. Que Show votase a Joe, pero que Joe votase al profesor. Es posible, pero yo creo que es mucho más probable pensar que todos los demás se votaron a sí mismos menos eso. Aunque puede haber un twist, nunca se sabe. No de Joe necesariamente, sino en general. No tenemos nuestra distancia. Nao se sienta sola cerca del profesor Mishima. ¿Cómo debería procesar estos sentimientos? No puedo pensar en qué decirle a Nao. Nao está sentada junto al profesor en shock. El profesor Mishima está en un charco de sangre. Me asusta acercarme más. ¿En serio los vamos a dejar así? Tan pronto, mientras miraba hacia la salida. ¡Maldición, nos atrapó! ¿Saw? ¡Señorita Sara, mira esto! ¡Saw cerró lentamente la puerta del cuarto! ¡Hay un mensaje aquí! Léelo, señorita Sara. Segundo juicio, ronda de práctica. Esta es una práctica para el juego principal. La señal de inicio es el revivir de la muñeca. Sigan las instrucciones, siga un voto por mayoría. El que tenga más votos deberá ser sacrificado. Aún así, esta es una ronda de práctica. Si las votos terminan en el pate, el juego se anula. ¿Qué? Sí. El segundo juicio. Se llama igual que el primero que hicimos. Nunca nos dimos cuenta de esta nota. No podíamos verla, ¿verdad? Maldición, todo esto porque dije que mantuviéramos la puerta abierta en caso de peligro. Y yo también podría ser vista como culpable porque fui quien reunió las partes y tal. Claramente fuimos guiados a eso. Este cuarto tenía un aire siniestro incluso antes de entrar. El juego se anula si se empate. Entonces, no me digas que... Si todos hubieran tenido los mismos votos, entonces no habría sacrificio, ¿verdad? ¡No, no me joda! ¡Entonces murió Pana! Decidme que no se podía revisar, por favor. Que yo he intentado revisar partes no visibles y no se puede. Profesor, me hicimos. Estoy preocupada por no. Ella lo ha oído, ¿no? Puto show. Profesor, profesor. Esto es solo una mentira, ¿verdad, profesor? ¡Oh! ¡Dios! ¿A tanto llegó la cosa? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Levántate! ¡No puedes hacer esto! ¡Todos estés preocupados! ¡Profesor! No, sacudió con debilidad el cuerpo de mi cima. ¡Oh! Vale. Se suponía que aún tenía que estar, pero no se veía. Ese cuello quemado y frágil cayó. ¡Profesor! ¡No! ¡No lo toques! ¡No! ¡Al brazo! ¡No mires, Gin! ¡Aléjate! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Qué demonio! ¿Quién votó por mi cima? ¡Coño, te idiota! Quiero decir, es culpa de los votos que... Ya, nadie estaba hablando de eso precisamente para evitar el problema interno, Joe. Siempre es posible que todos votaran por alguien más que ellos mismos, ¿sabes? Tranquilos. Escuchen todos. No intenten descubrir los votos de los demás. Pero... Votamos sin saber nada. Nadie tenía ninguna mala intención. Tú sí lo entiendes, ¿verdad, Sara? Yo... Calle tiene razón. Calle tiene razón. No deberíamos hablar sobre los votos, Joe. ¡Sara! Entiendo. Déjame estar solo un segundo. Joe salió tambaleándose del cuarto. Y los demás... Algunos se fueron, algunos se quedaron. Todos comenzaron a seguir sus propios caminos. La postura de Joe es la más honesta. Pero la postura de... El policía... Keiji o algo así, ¿no? Es la más pragmática. Porque si nos ponemos ahora a discutir por esto... Se romperá todo el grupo. Y si bien es verdad que hay que controlar a esas dos personas... Una más que a otra, quizás... No podemos saber seguro si los vamos a necesitar en el futuro... Si podemos funcionar sin ellos... O si se van a juntar, si los acusamos... Para matar al resto... O lo que sea. Calle parece estar pensativo. Todos se fueron, ¿eh? Necesito un tiempo para pensar ahora mismo. Tú también, Sara. Y yo, por supuesto. Estoy seguro de que todos volverán. ¿Por qué está el niño ahí, mirando? Gin, sé cómo te sientes, pero no deberías estar aquí. Será un poco más, ¿no? Estás acompañando a Kana, ¿no? Eh, a Kana, no, a la otra. Solo fue por poco tiempo, pero... Estábamos buscando juntas. ¡Uf! Gin. No, está sentada frente al profesor en shock. Un cerco de sangre. Me asusta acercarme más. Ah. Se activó él. Puerto Rosa, se llama. Kai está mirando directamente a la cocina. Está cerrada. Quizás no se pueda hacer nada. ¿Kai? ¿Qué estás haciendo? Estaba pensando en formas de entrar a la cocina. Todavía no se ha revisado, ¿sabes? Eres tan calmado. Solo todo teniendo en cuenta que fuiste uno de los que lo votó. Esta persona... La verdad es mi acosador. Pensé que si él era el acosador, estaría con los secuestradores. Pero cuando golpeó a risa, sin duda, sentí una gran hostilidad. Kai estaba enojado. Señorita Sara. Kai, ¿estás...? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Las luces! Oh, hay algo brillante debajo de la mesa. Señorita Sara, ¿estás bien? Estoy bien. Puede que sea una trampa. Busquemos el interruptor. ¿Qué es esto? Mira lo de cerca antes de nada. Tiene unas otras brillantes que aparecen hechas con pintura fluorescente. Están en algún tipo de papel. Para el que lo encuentre, esto ahora te pertenece. Manténlo contigo siempre. Esta es una llave de salida. A la salida. No dejes que nadie más sepa de la existencia de esta carta. De otra forma morirás. ¿Es una carta? Para el que lo encuentre, esto ahora te pertenece. Manténlo contigo siempre. Es una llave a la salida. No dejes que nadie más sepa de la existencia de esta carta. De otra forma morirás. ¿Qué es esto? Señorita Sara, ¿te encuentras bien? Escondí la carta sin siquiera pensarlo. Estoy bien. Parece que las luces volvieran. Miremos en otros cuartos para ver si algo sucedió en ese momento. El texto de la carta... Mirad la parte de atrás de la carta. Llave maestra. En la parte de atrás de la carta había una imagen extraña. ¿Llave maestra? ¿Llave maestra? El otro texto desapareció también. Entonces, ¿qué significa llave maestra? Si no sigo estas reglas, moriré. Siento como si me estuvieran manipulando de nuevo. Bueno, ocultar la existencia de la carta no implica llevármela. Podría dejarla encima de una mesa sin que haya nadie cerca y esperar. Pero no voy a hacer eso, así que... Salón central. ¡Oh, han aparecido escaleras! ¿Qué es eso? Antes no había nada, ahora había escaleras. Es otra trampa. ¿Y esto cuándo apareció aquí? No me digas que estas escaleras llevan a... La arena del juego principal. No sé, pero si es lo que sea, apuesto a que tenemos que ir. Molición, solo será una trampa, seguro. ¿Qué piensas, Sara? Todo está muy alterado ahora mismo. Si vamos, deberíamos reunir a todos primero. Pero, escuchaste lo del juego principal, ¿cierto? ¿Vamos a tener que hacer que uno de nosotros muera? Claro que no quiero participar en eso. ¿Qué? No quiero participar en eso. Pero mentalmente, ¿cómo se supone que vamos a estar unidos? Quizás tengas un buen punto, pero... ¡Maldición! Muy bien, voy a esperar. Trataré de confiar en ti y subiremos cuando estén todos reunidos. Si alguien trata de subir por su cuenta, lo atraparé sin pensarlo. Por favor, con delicadeza, ¿está bien? ¿Quién? Tú. Mira, señorita Sara, hay escaleras aquí ahora. ¿Hacia dónde irán? No lo sé, pero... Risa dejó unas pequeñas manchas de sangre. Estoy seguro de que subió ahí. ¡Risa! ¿Alguien más subió? Apenas sigue aquí, así que no lo sé. ¿Se ha perdido alguien? No creo que nadie vaya a subir esas escaleras por su cuenta, pero... Bueno, si Risa lo hizo... No estarás pensando en subir o algo así. En subir, o sí, señorita Sara. Te lo digo por tu propio bien. Deberías obtenerte por ahora. No es importante, hay algo que quiero mostrarte. ¿Eh? Venga a la parte de atrás de la cafetería, por favor. ¡Sou! Te pregunto que quiere mostrarme. No sé si fiarme, ¿eh? A ver. Iba a investigar el resto de salas, pero... Oh. Me ha tendido una trampa, ¿en serio? O sea, pensé que el juego no sería tan así como para hacerme esto ahora. Cierto, Sou me dijo que viniera aquí, pero... Señorita, Sara, por aquí, por aquí, estoy por aquí. Ah, la sala secreta. ¿Qué, Sou? ¿Eres tú? Sostuvo el encendido en dirección a donde escuchaba su voz. Oh. Una puerta. Pensar que esto estaba aquí. Vale. Cuarto secreto. No se puede entrar en el otro ya. Uh, esto sigue dando mal rollo, ¿eh? Está oscuro, ¿verdad? Solo hay la luz de esa lámpara. ¿Qué querías mostrarme aquí? Revisa lo que está en el escritorio. Algo sobre el escritorio. Es una computadora laptop. Es muy intrigante, ¿cierto? Intenté encenderla, no hay cable de corriente, pero parece que está usando la energía de la batería. Así que una vez que la batería muera, es el fin. Quiero investigar lo que hay, pero... Claro. ¿Quién haya? Sobre eso, esta laptop está bloqueada por contraseña. ¿Entonces no puedes ver qué tiene guardado? Traté con algunas contraseñas random, pero todo lo que conseguí fue bajarle la batería. ¿Se te ocurre algo? ¿La organización de los secuestradores? No me digas que... ¿Sabes cuál es el nombre de la organización que está detrás de esto? No, no lo sé. Claro, por supuesto. Sería mejor si casualmente encontramos un pedazo de papel con la contraseña. Entonces definitivamente sería una trampa. Sí. Si tan solo tuviéramos una pista. ¿Una pista? Quizás sea una pista de los secuestradores. ¿A qué te refieres? Probablemente hay información aquí que es valiosa para nosotros, pero inútil para ellos. Resuelven el acertijo y se las daremos generosamente. Si no pueden, no nos importa. Algo así. Y no podemos verla una vez la batería muera, así que es como un cofre del tesoro con tiempo limitado. No los puedo ver siendo así de generosos. Bien, me quedaré aquí y trabajaré en descubrir la contraseña. Señorita Sara, dime si encuentras alguna pista. No debería tener tantas esperanzas, pero necesito esas esperanzas y mantenerme positiva. Hasta que la batería se acabe, quizás Sue también pueda mantenerse positivo. Vale. ¿Puedo usar el encendor en...? No, para ver y eso. Es difícil ver en la oscuridad, pero hay libros. Tiene sus portadas respectivas, pero todos son cuadernos en blanco por dentro. Aunque Keji estaba diciendo que quizás el orden de los libros signifique algo. ¿Keji también vino aquí? Rojo, azul, amarillo, morado. O un granate y luego morado. Yo quería ir a la habitación roja, porque seguramente ahora está abierta, pero veremos. Vale. Atrás de la cafetería. Bueno, voy a la cuarta rosa a preguntarle a Keiji, a ver si él sabe algo. Vale. No se podía hacer nada ahí. Atrás. Vamos a seguir yendo para atrás. Salón central. Vamos a ir primero al bar, aunque quería ir a lo otro. Vale. Toma, límpiate con esto. Muchas gracias. ¡Maldita marioneta! ¡Aquí no nos podemos cambiar de ropa! ¡Vosotras dos! Kana me miró con ojos muy sorprendidos. No eran los ojos llenos de confianza que tenía antes. Yo le mentí a Karna. Por culpa de esa mentira lastimé profundamente el corazón de Karna. ¿Tú crees que habría sido mejor decirle la verdad? Asesino de hermanas. Es porque Ari se dijo sus palabras horribles. ¡Ay, Sara! ¿Te importaría buscar algo que Kana pueda usar? No hay problema. Vale. No sé si vamos a encontrar unas bragas por aquí, pero... Bar... Ahí está. Él también estará enfadado conmigo por haber decidido eso, ¿no? Joe está sentado solo, con la cabeza baja. Quiere que lo dejen solo, ¿eh? Joe, ¿podemos hablar un poco? Rayos, no te dije que me dejaras solo. Supongo que soy bastante entrometida. Como él dice siempre. De alguna forma este lugar es algo relajante. Me pregunto por qué. Nunca he bebido nada de alcohol en mi vida. Hey, Sara. ¿De verdad crees que Keiji es un policía? ¿Eh? Joe, ¿nos has estado hablando todo este tiempo? Bueno, solo quería tu opinión, Sara. Yo... Es posible que sea un policía, la verdad. No tengo ni idea. Pero en algo me da la sensación de que nos está mintiendo. Eso también es verdad. ¿En serio? ¿Qué te hace pensarlo? Solo es una corazonada. Supongo. Siento que ningún policía actúa así. Bueno, existen policías que visten de civil. No creo que sea bueno sospechar. Es solo que... ¿Entonces le crees, Joe? Yo no puedo pensar que haya alguien del lado de los secuestradores entre ellos. ¿Eh? Eso es raro. ¿No fue Joe el primero en sugerirle que lo había? Pero mientras más trato de confiar, más desconfiado me vuelvo. Escucha, Sara. ¿Podrías vigilar a Keiji un poco? ¿Yo? Perdón, olvida que te lo pedí. Porque quiere confiar, desconfía. Hay algo que es seguro. Sería mejor si supiéramos más de todos. Por mi propio bien también. ¿Sara? No, no, no es nada. ¿Qué estoy pensando? Déjamela a mi Joe. ¿Hablas en serio? No te presiones... No te presiones demasiado, Sara. Vale. Ese por mi propio bien le sentó muy mal, ¿eh? No hay nada aquí, probablemente. Salón central. Pasilla del mar... No... ¿Cómo era? Ah, no, sí, sí. Está pensando que realmente... Si alguna chica llevase pantalones, le podría cambiar la falda y darle las bragas. Y entonces que ella se quedase con... Eh... Ah, no, espera. Entonces sería absurdo. No, sí, claro. Cambiarle los pantalones, quedarse sus propias bragas, que ella le dé la falda. Ella se pone unos pantalones sin bragas y la otra se queda con bragas y falda. Sería un poco la mejor combinación a la que podemos aspirar ahora mismo. Eso, encontrar unas bragas. Pero no sé dónde coño vamos a encontrar unas bragas en este sitio, la verdad. Cuarto de juegos... Igual nos han dejado unas aquí. La puerta roja está bien cerrada. ¿Todavía? Vaya, eso sí que ha sido una sorpresa. Nadie no sospechosa permanece ahí. Vale, esto no me lo esperaba para nada, ¿eh? Estaba convencido de que iba a estar abierta. La puerta de transporte es en lugar de fumar. La máquina es prendedora está llena de cigarros. Vale. Nada, tío. Subimos la escalera cuando todos estén reunidos. Aunque no creo que podamos actuar tan amistosamente como antes. Ya. No he averiguado nada de... No he averiguado nada acerca de la posible contraseña del ordenador. Ni he conseguido nada para que Kanna esté mejor. Ni nada de nada. Oye, no está. Ah, vale. Tengo que haya más cuartos escondidos. Ya, pero yo quería... Ah. Se entraba así. Cuarto secreto. Esto es ahora en el escritorio. Intentaré descubrir la contraseña, señorita Sara. Eso no va a funcionar. Lo sabemos todos. Aquí no va a haber nada. Está el cuarto rosa. Pero aquí ya hemos estado. Lo mismo. Y con este muchacho va a ser lo mismo también, claro. Se fueron... Esto ya se lo dije antes, pero... Vale. Esto no lo puedo ni mirar. Eh... Cosas que hacer. Con el mechero no veo nada. Tengo esta carta... Pero no termino yo de ver... Exacto. No tiene ningún código ni nada. Igual sí que había algo en la zona de bar. Porque al final no la investigué porque ya estaba investigada, pero... Y quería ir a ver la otra habitación, pero si al final no hay otra habitación... Espera. ¿Hay algo aquí? Ahora... Nada. Debería poderse hacer clic en una puerta e ir, sinceramente, pero bueno. Bar. Nada por aquí. Nada. Está vacío. Yo estoy sentado solo, lo dejaré en paz. Pues... Esto es un problema, ¿eh? No encuentro nada por ninguna parte. Con el cambio de ropa estará bien. Hasta puedes quitarte los pantalones... Quitarle los pantalones a ese chico llamativo. Eso es necesario. No me importa. No me digas que le voy a quitar los pantalones al profesor. ¿Suscríbete algo en común que digas algo como eso ahora? Hostias. No esperaran que haga eso, ¿no? Porque sería muy chungo. No, ahora ni me dejarían. Imposible. Eh... ¿Y en el salón hay algo más? Pues estoy... No sé, estoy como atascado, tío. ¿Qué más puede haber? Ah... ¿Estás pensando algo que pueda hacer con alguna de las cosas que tengo? Si esto lo miro fuera de la oscuridad, tal. O sea, que siempre pone eso aunque no esté a oscuras. Yo es que pensé que lo había podido leer antes en el pasillo oscuro porque estaba oscuro. Ahora que lo pienso, ¿no podría usar esa tarjeta en la habitación? No, porque está el otro cerca y la vería. Pasario. Revolver. Encendedor. Y llave roja. No puedo usar nada de esto, ¿cierto? Los de la cafetería. Lo último que descubrimos fue el cuarto secreto. No hemos podido descubrir nada dentro de él. Hebreros. Que igual el color tiene algo que ver. No sé, esta especie de rosado... Rojo-rosado, cian... Ah, igual son magenta, cian y amarillo. Los colores principales, ¿o qué? Ni idea, tío. No puedo usar el mechero. Desgraciadamente. No puedo hacer nada con esta carta. No puedo hacer nada con el revólver. Pues... ¡Maita, sea! Es que quiero encontrar algo para poder avanzar. El cuarto rosa no creo que haya nada. Me asusta acercarme más. Eso está bien. ¿Has hablado con esta gente después del problema de la ropa? Creo que sí. Sí, sí. Que me acuerdo de pensar en el delantal de esta chica. En plan... Podría ayudar. Este hombre sigue igual. Así que fuera. Bueno, me dijeron específicamente que le quitasen los pantalones a Joe. Quizás Joe tiene algo que podamos usar, ¿sabéis? Bueno, él tiene pantalones. Se puede quitar los cartoncillos y dárselos a la chica. Coftería. Voy a hablar con él al respecto, aunque no creo que quiera hablar conmigo. Salón central. Haga de fumar. Sigo sin poder acceder, ¿verdad que sí? Estoy probando todos los objetos ahora porque ya no sé cuál es el condicionante de que a veces me dejen hacer cosas, ¿sabéis? A lo mejor es estar en cierto sitio o algo así. Ah, no, coño. Me he metido donde no era. Bueno, da igual. Sigo sin poder entrar en la sala azul. Ah, ahora sí que... ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo coño estás aquí? Pero si estabas en el otro lado hace un momento. Esto es... ¡Una muñeca! No puedo ver las partes bajo su ropa, pero todo parece perturbadoramente detallado. En la mano de la muñeca está escrito, por favor, úsala como quieras. ¿Cómo quiera? Quitarle la ropa. Incluso la ropa se ve exactamente igual. Le quitaste la ropa a la muñeca. Muy bien. Aunque sea una muñeca, sí siento raro solo dejarla aquí. Puse la muñeca de cana en un lugar discreto. Lo siento, señorita muñeca. Vale. La muestra signo es moverse de nuevo. Podría haberme llevado la muñeca tal cual. En fin. Es que como no me dejaban entrar aquí ya, pues ni lo estuve intentando, pero ahora quería probar por si acaso. Mi cerrado y no se puede abrir. Esto se va a abrir en algún momento, ya verás. ¿Se podrá usar esta carta en el tema rojo? A cenar. La verdad. Vale. Es una llave maestra, por eso lo decía, aunque no sea una salida. Que igual sí que es la salida, a saber. Vamos a la área de fumar. Mira que bien. Que al final encontré el sitio. Vamos al pasillo, al bar. Y aquí estamos. A lo mejor me odia, pero voy a intentar ser cercana, ¿vale? Ah, he fallado. He fallado, he fallado, he fallado. Kana golpeó mi mano con sorpresa. Ay, Kana, tranquila, ¿qué pasa? Lo siento. Por favor, ya no seas buena conmigo. Tengo miedo de tener esperanza. Kana se fue corriendo. La cagué. La cagué. Es que pensé, a lo mejor necesita un poco de refuerzo físico. Para no sentirse aislada, sola y mal. Pero, pero, pero la cagué. Saroye, ¿qué sucede? Explicarle la... Sí. ¿Qué de miedo? Estoy segura de que Rekon me dirá que debí decirle la verdad en ese momento. Pero yo... Sara, mírame a los ojos. No te quedes ahí preocupándote tú sola. ¿Eh? Háblame. O es que no estás escuchando lo que te digo. Entiendo. ¿Mi Sima dijo eso? Es mi culpa. Ya deja eso. No dejas esa mierda. ¿Acaso querías lastimarla? Claro que no, ¿cierto? Sí, mi Sima fue el primero en mentir. Y no sé si eso estuvo bien o mal. Pero adivina qué. Había esperanza en los ojos de Kana. ¿Sabes lo difícil que es mostrar esperanza a alguien con el corazón roto? Maldición, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que llamar al profesor loco a mi Sima? Rekon. Igual esto fue su profesor y todo. Supongo que no es justo decidir... Decidir que no es bueno solo porque es un hombre. Ah, habías decidido que no era bueno por ser un hombre. Ya lo entiendo. Apoyaré a Kana, Sara. Lo que hagamos ahora es importante, ¿cierto? Sí. Vale. ¿Vas a ir a buscarla? Kana es importante, pero también estoy preocupada por Nao. Sí. Pobre. Vale. ¿Tú sigues mal? Yo me estoy sentado solo, con la cabeza baja. Lo dejaré en paz. Vale. Pues creo que ahora que hemos... Es que me está... Los he grabado seguidos y me está fallando un poco la voz ya a estas alturas. Creo que lo vamos a ir dejando por aquí. En el próximo episodio intentaremos terminar de reunir al equipo y ver lo que hay en la siguiente sala. Ha sido un poco duro, la verdad. Me ha dado mucha pena y ha sido muy brutal la forma de matar al tío. La verdad es que son unos putos hijos de perra. Estoy seguro de que la señora no es una muñeca. O sea, es un ser vivo real que dio el cambiazo por la muñeca. De nuevo, si os está gustando esta serie y queréis ver más, yo desde luego sí. Dadle rico like al vídeo. Si no estáis suscritos, suscribíos, que eso siempre viene bien. Comentad si os gusta la serie y todo lo demás. Y en el próximo episodio, que probablemente sea el último Let's Try, veremos si descubrimos algo que no sea deprimente. ¡Chao!